Hija de Nicandro Díaz publica desgarrador mensaje tras el deceso del productor. A unas horas de que se confirmara la noticia del deceso del productor Nicandro Díaz, quien se encontraba hospitalizado por un accidente de moto en Cozumel, Quintana Roo, su hija Victoria Díaz rompió el silencio por medio de sus redes sociales y escribió un conmovedor comentario en la cuenta de Instagram del creador de telenovelas. Te amo papá, te llevaré siempre en mi corazón. Más tarde publicó algunas historias en su perfil con fotos, donde aparece al lado de su padre y le dedicó un mensaje para despedirlo. Por siempre en mi mente y en mi corazón, no pude haber tenido papá mejor que tú, siempre juntos, aunque ya no te pueda tener a mi lado, te amo pa, escribió Victoria en una historia de Instagram, junto a una foto de cuando era niña y su papá la estaba cargando. En otra historia, Victoria publicó una foto más reciente al lado de su papá, que se tomaron en un evento de la telenovela Golpe de Suerte, la última producción que hizo Nicandro Díaz.